Para mí los zapatos son súper importantes para armar un look. Bien pueden complementar tu look o bien pueden ser el principal accesorio o la principal prenda que tengas tu look. Todo depende de tu estilo personal. Creo que los zapatos son importantísimos en un look. No solamente que sean lindos, sino que también se vean de buena calidad porque la calidad también se nota. Es que son lindos, deberías robartelos. Este es uno del vestido top, vestido de la colección al que más se ha vendido. En Saga vamos a encontrar muchos zapatos que te van a ayudar a lograr un look tanto si quieres bohemio, tanto si quieres un look clásico. Hay botines, obviamente ahorita que se viene la temporada, botas, zapatos tipo Mary Jane. Hay en realidad de todo un poco, charol, texturas inclusive. Ahorita han salido un montón de carteras lindas, bolsos, clutch, zapatos de serpiente, metálicos. Todo lo que fue necesito para ver un look monstruo lo vamos a encontrar ahorita en Saga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!